Hola amigos de Roqueerías Nocturnas, bienvenidos a la emisión de esto que llamamos Echándoles Dread. Y pues bueno, hoy pues digamos que amanecimos con una triste noticia, pues el día de hoy, o no sé si ayer en la noche madrugada, pues nos enteramos que falleció Chucho Corona, Jesús Corona, guitarrista de Isis, y pues bueno, pronta resignación a sus familiares. Día triste el día de hoy por estas circunstancias, y pues bueno, a mí me tocó pues ver al buen Chucho Corona en la Casa del Canto, ahí en la glorieta de Insurgentes, y pues la verdad es que era sorprendente ver a este grupo, a Elohim en la batería. A mí me tocó verlos cuando estaba el bolillo ahí en el bajo, y bueno, Fabiola en la voz, obviamente Chucho en la guitarra. Y pues bueno, pues ahí estuvimos disfrutando de su música, temas originales y unos covers muy, muy bien tocados. Un extraordinario guitarrista, una muy, muy buena técnica, envidiable técnica, y pues bueno, lamentablemente pues se nos adelantó, pero bueno, siempre estaremos recordando pues su trayectoria, la música que nos dejó, y bueno, siempre quien haya convivido con él tendrá algún recuerdo, pues muy, muy bonito, muy agradable, y pues bueno, pronto resignación a su familia, y pues bueno, esperemos que nos volvamos a ver en algún momento, en algún lugar. Y pues bueno, al día de hoy, pues tenemos invitado a Aldo Arón Sánchez, nada más que pues bueno, no ha llegado, estoy viendo, sí, este, ok, bueno, está pidiendo 10 minutos, creo que estamos al aire, estamos al aire. Y pues bueno, ahorita vamos a platicar un poquito con él de su trayectoria, obviamente las influencias musicales, todo lo que él ha estado haciendo, pues también como docente, él tiene su escuela de música, de guitarra allá en Toluca, ha también promovido algunos eventos de guitarristas, algunas clínicas, pues han estado varios guitarristas por allá también, de alguna u otra manera involucrados con su escuela, con sus presentaciones, compartiendo música, y pues bueno, no es lo que nos importa, nos interesa. Bueno, mientras aprovechamos para comentarles que estamos retomando ya, este, los jueves, nuestra transmisión de, pues radio online, como inició Roquerías Nocturnas, compartiéndoles música de guitarristas principalmente, o de grupos en los que suene muy bien y muy fuerte en la guitarra. Estamos abriendo una especie de subsección dentro de cada una de las temporadas de Roquerías Nocturnas de Chandler's Red, en la que queremos platicar con gente que está haciendo una labor al otro lado, digamos, de los escenarios, gente que está haciendo equipo para guitarristas, está fabricando, pues, algún accesorio que nos permita, pues, crear mejor música, sonar mejor sobre todo. Hace 15 días iniciamos esta sección que le decidimos llamar Strait Rojo o Verde, en la cual pues estaremos compartiendo y viendo todas estas posibilidades que tenemos de sonidos, de opciones, de lo que se está haciendo principalmente por gente de México. Y esta primera sección la tuvimos con el buen Nish, Dionisio Nish. Y bueno, pues ahí nos estuvo comentando algunas de sus cosas, de las pastillas que fabrica, de las cosas que está haciendo, y bueno, pues, acérquense a él para que puedan platicar y, pues, conocer un poquito más del sonido de la guitarra, entender un poco más el sonido de la guitarra y, bueno, tener algo, unas pastillas en este caso, que nos permitan sonar más a lo que tenemos en la mente. A veces es muy difícil hacer esta traducción de lo que tenemos en la mente, de esta idea que tenemos o este concepto que tenemos de cómo quisiéramos sonar y, bueno, pues, lograr traducirlo para que salga por la bocina de nuestro amplificador, de la manera en que nosotros, pues, tenemos más o menos esta concepción del sonido, que es, pues, esa teoría realmente estábamos platicando con Dionisio de que, pues, a veces hay que interpretar de una u otra manera el sonido y, bueno, nosotros tenemos que aprender a decir qué es lo que queremos y él también, por su parte, a veces tiene que aprender a interpretar qué es lo que queremos decir y traducirlo para, en este caso, entregarnos una pastilla con lo que nosotros necesitamos o queremos. Y, bueno, estaremos haciendo esta sección de Shred Rojo o Verde y, pues, bueno, vamos a estar platicando, como les comento, con gente de la industria, vamos a platicar con gente que haga, pues, pedales, gente que haga amplificadores, gente, pues, que se dedica también a la industria de la música en cuestiones de estudios de grabación, en cuestiones de, pues, también producciones y, bueno, pues, queremos que los ayude para nuestros amigos que sean guitarristas, para, a lo mejor, alguien que aún no tiene bien definido su sonido o cómo lograr su sonido, pues, que tengan una guía, que tengamos también, pues, el conocimiento de otras personas expertas y que, de una u otra manera, bueno, terminan siendo guitarristas, pero no necesariamente están, a lo mejor, al 100% en esta industria como parte de la guitarra, sino desde atrás. Entonces, vamos a estar platicando con gente. Sí, vamos a ver, este, una sección a un programa de Shred Rojo o Verde dentro de cada temporada de Echando el Shred. Pues, bueno, ahí esperemos que nos acompañen. Recuerden también seguirnos en Facebook, Roquerías Nocturnas. Búsquenos también en YouTube, Roquerías Nocturnas. Y ahí estamos colocando cada una de estas entrevistas o charlas con los guitarristas que están haciendo, pues, la escena en México. Así es que, pues, síganos, suscríbanse, denos like. También suscríbanse a los canales de la gente que nos está acompañando, de la gente que, pues, con la que charlamos. Y, bueno, pues, ya llegó el buen Aldo Aarón Sánchez. Y, pues, bueno, vamos a ir platicando con él de, pues, este mundo de la guitarra. Y, pues, obviamente, lo invitamos aquí. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias, mi querido Jaime. Pues, un poco penado contigo. Se me fue la onda. Ahorita que está lloviendo terrible en Toluca. Yo estoy ahí con el cafetito y me mandaste la foto. Y yo, ¡ay, qué buena onda! Me doy cuenta de la hora. Una disculpa por estos minutos de retraso. Un abrazo caluroso en esta tarde lluviosa a ti y a todos nuestros, pues, compañeros, colegas que están viendo esta transmisión. Gracias, amigo. Es un placer estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes que son los que hacen, pues, en gran parte este programa. Estamos en lo que gustes. Ahora sí, a cortarnos. Ahora sí, ya habíamos platicado, pero bueno, pues, habéis sido una charla, pues, más bien desde otro punto de vista, ¿no? Es lo que platicamos ahorita. Estuvimos platicando contigo a finales del año pasado, si no me recuerdo. O a principios del año. Así es. A finales del año pasado, ya me acuerdo. Y, bueno, pues, qué envidia por un momento que ya esté lloviendo por allá. Ya quisiéramos nosotros un poquito de lluvia que nos venga a refrescar aquí en la Ciudad de México. Pero, pues, bueno, qué bueno que ya estamos aquí. Es una bendición esto. Y te estaba escuchando, abriste con algo, pues, sí, que a todos los... Pues, al mundo de la música en México nos consternó, nos despertamos con esta noticia tan lamentable del maestro Jesús Corona. De verdad, un ícono de la música, del rock, del guitarrista maravilloso. Exacto. Pues, deja este plano terrenal, pero su memoria, su trabajo, pues, nos va a seguir acompañando, ¿no? Siempre, a donde quiera que esté. Sí. Estas oraciones y nuestros deseos. Sí, claro, pues, muy lamentable. Bueno, yo, a título personal, no sé si tú estás de acuerdo conmigo con esto que voy a decir. Creo que, sin menos especial, el trabajo de nadie, por supuesto. Pero creo que lo que tenemos ahorita como shred, como guitarra de metal, creo que tiene tres pilares en México. En mi opinión, son, pues, Chucho Corona, pues, que ya se nos adelantó, Icarus Smith y Raúl Greñas. Y los digo en orden alfabético, no por hacer más o menos alguno. Pero creo que estos tres guitarristas son el pilar de la guitarra de metal o de la guitarra de shred en México. Obviamente hay otros guitarristas muy, muy buenos, pero, pues, como el parteaguas del tiempo, creo que ellos son... No sé si estés de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo. Hoy, que rememoraba algunas cosas. La verdad, a los tres, pues, tuve la fortuna de conocer a Jesús muy poco, de tratarlo. El maestro, excelente. Llegamos a charlar unas cosillas ya las últimas veces, nada más por Facebook. A Icar lo conozco muy bien. Maestras en la guitarra, un tipazo, además, muy noble. Un gran corazón. Y, pues, ¿qué decir del maestro Raúl Greñas? Toda una escuela, una institución. Con él tengo varias anécdotas muy, muy rock and rolleras, no muy heavy metaleras con él. Y me acordaba hoy, precisamente, amigo, seguramente también vas a compartir esto, cuando gojeaba las primeras revistas. ¿Te acuerdas de la revista Conecte? Sí, ¿cómo no? Me acuerdo, me acordaba hoy, estaba viendo un reportaje, no me acuerdo qué número es de la revista, y decía en esa entrevista, Jesús Corona decía, bueno, que Isis estaba haciendo, pues, labor, y le decían, oye, no, no influye un poquito que tengas una chava en la banda, porque ellos fueron pilares, ¿eh? En esa cuestión también. Le dice, pues, ni por mi esposa, que es mujer, ni por mi hijo, es un niño en ese tiempo, ¿no? Sí. 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 No nos abocamos ni nos basamos, nos fundamos en eso, sino en el trabajo y en la calidad, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que era increíble. Ibas a las tiendas de discos y veías, pues, ya esos discos, ¿no? De ellos eran Luzbel, había algunas cosas, sobre todo de Isis, y encontrabas muchos tributos y mucho trabajo, muchísimo trabajo, que hicieron un gran, gran trabajo, hizo Isis, ¿no? Me acordaba, te digo, por esos reportajes, ¿no? Y algo muy, muy... Pues, la verdad, claro, porque en ese momento no había, no había muchas bandas, llegó Ultimátum, después también una vocalista con Marcela, tuvieron algunos otros, intentaron, pero realmente no había muchas vocalistas también femenitas y femeninas, ¿no? Así, que estuvieran muy claras en escena, después llegó Ken y llegaron, pero había algunos otros, pero ya con Isis, sí, sí lo mantuvo siempre así, siempre fue así, ¿no? Sí, así es. Sí, y bueno, otro ícono también que nos dio muy poca música, lamentablemente, fue Randy Rhoads, ¿no? Yo no recuerdo haber visto en vivo tocar a Chucho algo de Randy, de Ozzy, cuando, bueno, yo lo vi mucho en la casa del canto, ahí en Insurgentes. Yo no recuerdo que haya tocado en vivo algo de Ozzy, pero luego cuando llegaba y estaba haciendo un pequeño soundcheck, ahora sí que Chicano se amplificaba la guitarra, lo veías tocarlo solos de Mr. Crowley, Over the Mountain, algo de Randy, y bueno, yo en lo personal se me quedaba, o sea, la forma en que los tocaba tan limpio, tan impecable, cada una de las notas, eso sí, me dejaba con el cuadrado. Y además, Chucho, Corona, qué bueno que lo estamos recordando en esta ocasión, es muy grato recordarlo, recordar las buenas cosas, ¿no? Porque, aunque es doloroso la partida de un gran músico, de un gran ser humano, pues hay que recordarlo por las buenas cosas, Chucho Corona, no sé si antes que el mismo Eddie Van Halen empezó, él era de las que primero empezó modificando sus guitarras, los amplificadores, todo esto, es una de las cosas que a él se le reconoce y se le admira mucho a sus Corona. Sí. Nosotros nos vamos siempre por los extranjeros, por supuesto que es un maestro y él, pues trascendió muchísimo, pero en México tenemos a Jesús y esa es una de sus grandes aportaciones, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Y bueno, lamentablemente yo nunca pude platicar con él, la verdad, pero, pues bueno, no sé, realmente el que pensaba respecto a componer, pues nos deja varios temas obviamente originales, con buena música, buena estructura, obviamente buenos solos, pero sí, pues digo, o sea, lamentablemente a lo mejor no hubo un gran mercado como para que les pegara, y si es como una agrupación 100% original, ¿no? Pero, pues era un agasajo verlos de todo a todo. Es que ellos sentaron las bases, sentaron las bases, imagínate, no sé, ahorita Raúl regresó muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Pero aún así se enfrenta a una escena que, pues desgraciadamente ahorita está dejando un poco a un lado el rock, ¿no? Nos encontramos otra una oleada de música, de banda, de reggaetón, de otras cosas, digo, está bien, o sea, yo los respeto, ¿no? Pero es muy fuerte también la época, ¿no? Que nos está tocando. Pero sin ellos, sino que fue Cristal y Acero, sino que fue Easy, sino que fue Luzbel, Ultimátum, todas estas bandas real de 14 en su momento, no estaríamos, yo creo que ninguno de los que estamos a veces charlando, ¿no? Hemos platicado infinidad de veces en tu programa, en charlas entre amigos, ¿no? No sé, nos han platicado hace tiempo con, bueno, con unos amigos, no me encio, nombres, ¿no? Pero, híjole, qué cosas tan maravillosas, yo estaba escuchando nuevamente el disco este de Pasaporte al Infierno, de Luzbel, qué cosa tan increíble, ¿no? Fabuloso, ¿no? De verdad. Y así, todos, todos, todos tienen sus cosas muy esenciales y sin ellos no estaríamos aquí nosotros, te lo puedo asegurar. Es cierto, sí, concuerdo, concuerdo totalmente contigo. Y fíjate, ahorita, antes de continuar, bueno, vamos a dar unos saluditos, que está Raquel Holguín, gracias Raquel, saludos. Está también Misael Ríos, gracias por acompañarnos. Está Memimo, saludos, mi máster, supongo que es, saludo para el buen Aldo. No me vas a dejar fuera. Raquel Holguín, saludos amigos, gracias. Saludos Raquel. Y mira, Rubén Garibaldi, dice, sí, qué tristeza y gran pérdida para el rock y más para quienes desde los ochentas lo conocimos personalmente a Chucho, a Chucho Corona Isis, sí, muy cierto. Lamentable. Sí, fíjate que por eso hay que, nos lamentamos siempre y no nada más con amigos, siempre estamos, pasa algo y decimos, ay, qué triste, pero de verdad, por eso hay que apoyarnos, yo creo que en estos momentos, cuando estás en vida, hay que apoyarnos, apoyar a los proyectos como el tuyo, como el de varios amigos, a los guitarristas, a los músicos en general se hacen bateristas, cantantes, en lugar de estar siempre como en esa pugna, pues apoyarnos, creo que ya hemos avanzado muchísimo, pero pues demostrarles ese cariño, ese efecto, el maestro Chucho tuvo algunos momentos, pasó como todos, como todos, algunas situaciones difíciles y creo que sí hubo mucha solidaridad por parte de, bueno, creo que sí hubo solidaridad de parte del gremio, era una persona muy querida y bueno, sigue siendo, ahora de otra manera pues será recordado. Así es, ha llegado un mensaje de Georgina de la Fuente, saludos en especial Aldo, excelente persona y excelente guitarrista, un abrazo. Gracias, un abrazo también, un abrazo. Pues sí, bueno, fíjate que aquí ya empezamos a entrar un poquito en el tema de las charlas que siempre queremos tener pues con ustedes que están haciendo la escena de guitarristas en México y pues bueno, ahorita que estamos con este tema que nos lleva a pensar en muchas cosas, pues cómo ves tú la escena en México, estamos, creo, ojalá, ojalá, de verdad, que estemos saliendo de una situación pues que nos encerró dos años, algunos más, algunos menos, pero pues estábamos empezando yo creo que a salir ya a quitarnos un poquito el miedo, el temor, estamos empezando ya a salir. ¿Cómo ves tú ahorita la escena? ¿Crees que vaya a haber una escena fuerte de guitarra que esté pasando como moda? No, 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 fíjate que pues precisamente por el trabajo que desarrollo y todo lo que es la cuestión de eventos, me doy cuenta que hay muchísimos, muchísimos guitarristas jóvenes que están tocando increíble, increíble, ¿no? Tienen acceso a mucha información, tienen acceso a maestros, tienen una capacidad económica ahorita pues mucho más amplia que la que tuvimos nosotros, ¿no? Y pues definitivamente sí está creciendo, hay una escena muy grande, lo que no hay son espacios, sigue estando carente de espacios, efectivamente venimos de la pandemia y pues todavía eso perjudicó, más la escena se cerraron espacios, se vinieron a bajo eventos, se disolvieron grupos, muchos tuvimos que vender hasta nuestras pedales, guitarras, para sobrevivir, malbaratarlas, de verdad, entonces, la escena está, nos estamos reacomodando, creo que viene muy fuerte, pues lo viste con el Guitar Warriors que organizamos en diciembre, yo pensé que iba a tener poca respuesta, veníamos saliendo de la pandemia, poquito la apertura, las personas sin dinero, apenas estaban recibiendo un poco caguenado y todo esto, dije, a ver, y la verdad tuve una respuesta increíble, 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 y me da pie, amigo, de comentarte algo, no sé, aquí a lo mejor vamos a diferir, pero después de esta trilogía, este trío de magníficos guitarristas que, pues la verdad fueron la piedra angular de nuestro, sí, de nuestro gremio guitarrístico que son Icar Smith, hablamos del maestro Chucho Corona, del maestro Raúl Greñas, vino un segundo aire que es el que ya realmente despuntó, no sé si me equivoque, espero, como dices tú, no ofender a nadie, es mi opinión, a los que voy a mencionar la verdad son, creo que la punta realmente que ya abrió todo, voy a mencionar a Jair Rivas, Julio Revueltas y Toño Ruiz, creo que ellos tres eran, continuaron con esa parte y de ellos se les prendió toda una escuela de guitarristas, toda una escuela de chavos que vienen atrás y tú los analizas a uno por uno, dejaron una gran escuela, yo fui alumno de los tres, de los tres y obviamente pues de otros más, pero esa escuela que formó Héctor Castañón, ya lo hemos comentado muchas veces, pues venía empujando Jair, que es un poco más autodidacta, un excelente guitarrista, recuerdas ese jam memorable con Steve Vai, es algo de lo que hay que sentirnos orgullosos, Jair es mi amigo, lo aprecio muchísimo, muchísimo, de veras, tiene rato que no tenemos, no hemos charlado, pero llegó un momento donde nos veíamos mucho, convivimos mucho, llegamos a tocar y la verdad es que es un monstruo, en la guitarra, un monstruo, hay veces que dicen, ya sabes comentarios, pero como dicen en el box, no es lo mismo llamar al toro que verlo venir, entonces sí, Toño Ruiz, Julio Revueltas, Jair Rivas, creo que fue esa segunda parte que vino a completar, y de ahí, todos los que me querían decir, hay grandes, grandes guitarristas y amigos míos, todos, 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 los aprecio mucho, es solamente una opinión, no sé, ¿cómo lo ves tú? Híjole, ¿o crees que me quedé corto con estos tres? Pues es que, no sé, yo creo que, yo creo que también elegimos como industria algo que está entre comillas flojo, algo que yo creo que iniciamos con mucho empeño, con mucha energía, con muchas ganas, algo, pero al ver a veces, como dices, poca respuesta de los lugares, y perdón, pero a veces también de la gente, este, como que se desanima uno, ¿no? Y es cuando a veces viene como que otra ola, viene otra ola que trae a otros guitarristas que vienen también con esa, con ese entusiasmo, y a veces, no sé, pues a lo mejor se diluye un poquito y viene otra ola. Entonces, creo que sí podríamos dividir la historia de la guitarra en México en el aspecto de shred, en el aspecto de metal, con varias olas, ¿no? Y bien, dices muy bien ahorita, me voy a permitir contar algo, bueno, desde mi perspectiva. Échale, échale. No recuerdo si era la mañana, no me acuerdo si era el mediodía, no recuerdo bien si era la tarde. Este, enciendo la tele, y ves un especial de Julio Revueltas. No sé si tú lo viste, seguramente sí. Obviamente yo creo que soñamos, o sea, no podemos decir que no, a lo mejor no soñamos con ser grandes rockstars, pero yo creo que sí soñamos con lugares, con escenarios. Eso creo que sí es, todos lo hacemos. Y el hecho de soñar con un escenario que a lo mejor ves difícil en una época, y ves difícil la apertura, porque seamos realistas, la guitarra, o lo que ahora es el shred, no es un formato muy comercial, seamos realistas, es una triste realidad. Pero para mí, ver a Julio Revueltas en televisión, fue como asentar una realidad, y tener como una idea de si se puede. Al menos para mí, fue ver a Julio Revueltas en ese especial, esa idea. Sí, sí, creo que, sí lo recuerdo, en ese tiempo yo era su alumno, creo que fue uno que salió en la noche en Canal 13 todavía, o algo así, y lo mencionaba en entrevistas, y salía, ¿no? Ajá. Fíjate que tienes toda la razón, toda, toda la razón, porque el ejemplo de Julio, que también lo quiero mucho, Julio, es un, de verdad, un tipo increíble, una persona maravillosa, un guitarrista, que creo que tiene tanta sensibilidad cuando escucha su música, o sea, te vuelves adicto a eso, te vuelves realmente adicto, yo lo escucho, lo escucho como algo cotidiano, ¿eh? No vais a pensar que, no, 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 me gusta, esta versión que grabó, te quiero así, ¿de acuerdo? Digo, qué cosa, me encanta escucharla, de verdad, pero recuerdo mucho esa ocasión, del programa que tú mencionas, porque Julio ya tenía un nombre, antes que eso, y se hablaba de boca en boca, y todo, era un rumor, así, realmente, así, hablando de olas, venía esa ola tan fuerte, ¿no? Un rumor muy fuerte, Julio, revuelto, todo el mundo hablaba de él, pocos lo conocían, pero ya era un, era muy conocido, muy conocido, desde antes que sacara su primer disco, entonces, verlo, efectivamente, ya en un programa, se llega, se pudo hacer, y fue la punta de lanza, precisamente, creo que él, fue ya la punta de lanza, para abrir todo, todo el camino a los guitarristas de Shred, ¿no? Que pienso que, pues son recursos que siempre deben de estar presentes, ¿no? Entonces, y otra situación, más o menos similar, fue con Jair, como vi, lo mencionas a él, este, él salió en el animal nocturno, si no recuerdo este programa, pues también de repente, prender la tele y ver que está Jair, y haciendo, pues ya sabes, sus acrobacias, ¿no? luciendo los dones que tiene la guitarra, también pues fue una cuestión especial, y bueno, y ahorita terminando esta tercia que tú mencionas, pues también ver el virtuosismo de Toño Ruiz, en un grupo, que le empieza a pegar, y que, pues como sea, Coda, de una manera u otra, fue uno de los grupos, que en su momento, empieza también a romper estereotipos de la radio, de que no era fácil escuchar esos grupos en radio, y ves a un guitarrista, del calibre de Toño, pegando ahí, pues qué gusto, ¿no? Sí, porque se percibía, ¿no? Se percibía la calidad de cada uno de ellos, pero indiscutiblemente que Toño sobresalía, decías, hay algo especial en este guitarrista, y la música que ellos hacían en ese tiempo, pues iba muy, muy ad hoc, a lo que estaba sonando en ese momento, no, no en México, sino a lo que estaba sonando más, un poco en Estados Unidos, Europa, y por ahí yo escuchaba algunas cosas, que precisamente ellos hablaban, sobre eso creo que Shaba Drago, hablaba que se habían inspirado un poco, en algo de Journey, un poco de eso, pero sí, sí sonaban muy, muy, muy adelantados, a lo que estaba, se estaba haciendo, y Toño obviamente brillaba con los propios, ¿no? Por eso me permitía, con mucho respeto, para todos mis amigos, colegas, creo que eso fue como la segunda parte, ¿no? Ahorita hay muchísimos, muchísisísimos, muchísimos. Sí, precisamente, por eso hacía esa acotación del oleaje, ¿no? O sea, digo, es que no tendríamos programa para mencionarlos a todos, ¿no? Como bien dices, no es mala onda, pero sí, podemos hablar de olas que fueron llegando, que fueron trayendo, ahora sí que más agua al molino, y son infinidad de guitarristas, ¿no? O sea, creo que tenemos el gusto de conocer, si no a todos, a la gran mayoría, ¿no? Pero, pues bueno, no terminaríamos, simplemente, es este, cuestiones de espacio, no poderlo mencionar. Vamos a aburrir a los, a la audiencia. No, no creo que se aburre, bueno, esperemos que no se aburre, pero, pues bueno, ahora sí que, ya que estamos en este tema, y platicamos un poquito cuando hablamos del Guitar Warriors, pero, pues bueno, ahora sí que, ¿cuál de todas estas olas, o qué es lo que te motiva a ti, a entrar al mundo de la guitarra? Hola, es súper, extraño, ya lo hemos platicado alguna vez, yo desde que tengo uso de, de razón, así, sé que soy músico, de verdad, o sea, creo que cuando escuché a los Beatles por primera vez, o sea, mi mundo cambió, tendría como, cuatro años, no sé, por ahí, más o menos, y, como muchos, pues lo que yo quería desde el principio era, pues tocar algo como ellos, pero poco a poco, y ni siquiera fue mucho el lapso, porque tuve la fortuna de ir como, cronológicamente con su música, este, yo lo que quería, pues tocarlo, hacer algo, pues aunque sea similar, ¿no? Pero esa era mi idea, entonces yo ya quería tocar, ya quería tocar la guitarra, ya había anécdotas, oía que, como leyendas urbanas, ¿no? Que George Harrison lo obligaba a su mamá, lo ponía a estudiar muchas horas, la guitarra, y todo esto, entonces yo quería eso, pero, pues nuestro, nuestra sociedad, nuestro país, no, no permite eso, mi mamá me decía, que no, ya cuando seas grande, entonces, imagínate, no tenemos esa cultura, ya cuando seas grande, ya pasó tu etapa, cuando puedes desarrollar la habilidad, cuando puedes, pues, tener todo el conocimiento, ¿no? Entonces, desgraciadamente, empecé ya con la guitarra un poco grande, yo creo como por ahí de los 13 años, me hubiera gustado iniciar antes, ¿no? Pero, en ese, fue por, como por los ochentas, yo ya venía con todo este rollo, y me acuerdo que, empecé a escuchar por mi hermano a muchos grupos, Deep Purple, Iron Maiden, Judas Priest, me volaba la cabeza, y en ese tiempo salió mucho el disco, acaba de salir el disco de Perfect Strangers, de Deep Purple, que, de verdad, se me hizo, bueno, me siguen cantando, es un disco, impresionante, todos hacen gala de virtuosismo, desde la voz hasta la batería, como siempre, ¿no? Pero, fue la primera vez que empecé a notar como el sonido de alguien, este guitarrista, suena especial, Richie Blackmore, ¿no? Y Richie Blackmore, pues, me influenció mucho, empecé ya a tratar de sacar, ya sabes que la primera que empiezas a tocar, después de las mañanitas, es Smoke on the Water, ¿no? Exacto. Y así empecé, motivado por, por esta oleada, de guitarristas, que ya venían en los ochentas, pues, embalados por, por Ingrid Malstyn, ya venía, ni siquiera yo había escuchado bien a Van Halen, yo ni siquiera sabía por qué, se le reconocía a Van Halen, oía ya hablar de Van Halen, decían que era un gran guitarrista, pero, yo lo relacionaba más con un grupo, pero al primero que vi fue a Ingrid, entonces Ingrid marcó mi vida, sí, lo aceptó, Ingrid marcó mi vida, ¿no? Pero, pero, pues, con el paso del tiempo vas viendo a otros guitarristas, en ese tiempo, pues, era Ingrid, me acuerdo de, y de ellos, me acuerdo de Chris Impeliterri, Paul Gilbert, ¿no? Había un programa, creo que ya también lo mencionamos alguna vez, de, de Giorgio y Lázaro, este, ¿te acuerdas? Creo que era, ¿no? ¿cuál? Salía en la noche, así ya casi a las 12, y como era en AM, o AFM, perdón, medio lo trataba de sintonizar, se iba a la idea, pero en ese tiempo también salió, el Hero Night, ¿te acuerdas? Ajá. Y en, y ya venían las reseñas en Connect, o en el Rock Pop, ¿y de qué se trataba? Anunciaban el disco, y ya decían, no, pues, Pulanito, Zutano, ¿no? Y vi la lista de guitarristas, todos los que participaban, Ingrid, sobre todo, ¿no? Ni siquiera el video lo veíamos en ese tiempo, para acabarlo, ¿no? Lo vimos no sé cuántos años después, ¿no? Sí. Pero el disco ya, ya venía, entonces escuchábamos todo esto, y ahí, Jordi mencionó en alguna ocasión, pues a Chris Impeliterri, ¿no? A Tony McElpine, pero eran muy underground, muy, muy underground. Ajá. Hace algunos años, platicando, me tuve la fortuna de abrir un concierto para Joe's Tom, inauguró un, el Fortai aquí en Lerma, y tuve, pues el honor de abrir el concierto, me, me invitaron, y ya platicando con él un poquito, él mencionaba esto, de que realmente vivir de la guitarra, pues no, no es, no es un, no es una opción, dice, yo, de, no vivo de, realmente de la, de tocar, ¿no? Vivo más bien de dar clases en Berkeley, de, de ese tipo de cosas, creo que ahorita ya con Alcatraz, ya un poquito mejor le va, pero, pero, bueno, le va muy bien, pero le va muy bien porque él trabaja en una gran universidad, ¿no? Es el maestro titular de la área de rock en Berkeley, y estaba rankeado, no sé si todavía, pero estaba rankeado en el sexto lugar del mundo, según la guitarra, en la revista Guitar World, ¿no? No he visto ya esas listas. No sé ahorita cómo están, pero ese era más o menos, y, pues, él mencionaba eso, digo, si él lo menciona, pues imagínate, y después, en el Guitar Warriors pasado, también vi un, creo que se nos congeló, se fue tantito a la onda, sí, me estás diciendo del Guitar Warriors. Unos días posteriores al Guitar Warriors, Toño Ruiz hizo un empleo, y le preguntaban algo, ¿no? Que cómo veía, este, la guitarra, el camino de la guitarra, y él comentó algo muy, muy, este, muy acertado. Quizá no sea, para todos sea igual, pero es, se me hace una voz autorizada, y yo comparto su opinión. Dice, dice, mira, en México, no es un camino, no es una opción, dice, por supuesto, que está bien que toques, que lo hagas, y pues, esa parte está muy bien, pero como que, de esto voy a vivir, pues no es una opción, ¿no? No es como, precisamente, no es como en el Gabacho, ¿no? Que allá sí organizan el G3, y hay gira, este rollo aquí, no, esa parte no hay. Y él mencionaba el Guitar Warriors, dice, acabo de ir a un festival a otro lugar, dice, que curiosamente tiene, ese tipo de características, pero, como es el festival, pues no lo hay, ese es uno entre muchos, ¿no? Desgraciadamente, y sí, no es porque el festival lo organizemos nosotros, pero, tratamos de cumplir con esas características, pero no lo hay, la verdad es que es un gasto a veces muy, muy fuerte, no es reedituable, no es costeable, y esto viene a colación por lo que tú me decías, y el camino de la guitarra, por supuesto que hay muchos, ¿cómo ve el camino? Muy grande, muy, con mucha afluencia, pero realmente como una opción de vida, lo veo complicado, complicado, muy, muy complicado. Ahorita que estamos viendo, o estoy viendo lo del siguiente Guitar Warriors, platicando con algunos compañeros músicos, quería invitar a alguien de Sonora, y traer lo de Sonora, pues es muy, es caro, ahora imagínate traer a alguien de extranjero, no, bueno, pero que sean varios, además no traerlos de diferentes partes, para ellos mismos, aunque les trates de cubrir todo, es complicado venir, ¿por qué? Porque como no viven de esto, se implica dejar trabajo, dejar obligaciones, es mucho, es complicado, y bien lo decía Toño, es un camino un poco áspero, pero digo, es muy bonito para nosotros, pues sí, es una satisfacción individual, muy grande, espiritual, te llena el alma y todo, pero como oficio, como trabajo, pues es un honor, no lo veo muy irrevocable. Y pues bueno, ahorita que mencionas esto, pues bueno, te ha tocado, pues trabajar de dos maneras, porque no sé si cambia un poquito la situación, porque trabajar como compañero con otros músicos, compartiendo el escenario, es una situación, pero no sé qué tan difícil o qué tanto cambie, que seas promotor de eventos, que seas quien los está haciendo, yo no sé si cambia un poquito también la forma de tratar con estas personas, te tienes que ver un poquito más cacique. No, no, cambia muchísimo, y bueno, ahí me das oportunidad de complementar el comentario anterior, por supuesto, nos faltan muchos lugares, y la autogestión es el camino, porque si vamos a esperar que todos lo hagan, o que lo haga fulano, pues no, yo veo unos chavos que se animan y están empezando a hacer, y ese es el camino, si queremos que esto crezca, pues hacerlo, pero tratar de darle, pues el reconocimiento a todos. ¿Cómo me ha ido de este lado? Pues sí, sí cambia, no, obviamente lo tengo que ver de un modo más empresarial, por decirlo de algún modo, porque implica muchas cosas, un riesgo, primero, para los artistas, el desplazarse, tú, tienes que cumplir con ellos, si les pasa algo, te piden transporte, oye, sí, sí voy, que pasen por mi a tal hora, ¿no? Independientemente de cuánto se llegue a un acuerdo económico, ¿no? Llegan, hay que hacer sound checks, ver si se van a estar en algún lado, si se van a quedar, hay que ver que, desde, si llegan temprano, si van a desayunar, si vamos a almorzar, si se quieren tomar algo, ¿no? O cualquier cosa, entonces, todos esos gastos, ya ni siquiera te digo, toda la logística, que es sonido, luz, escenario, ingeniero de sonido, para que sea un evento, ¿no? Más o menos, es un gasto enorme, yo no lo podría solventar solo, tengo un par de mecenas ahí, son amigos que, híjoles, se han puesto, pues, sí, parece que el uniforme de Guitar Wars, me han apoyado muchísimo, si no, 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 no podría, yo no gano nada, a veces, te digo, gracias a Dios, no termino perdiendo, gano, no económicamente, como te decía, no gano económicamente, sería mentiroso, si te dijera, no, si me va muy bien, y también sería mentiroso, si te digera, es que salgo perdiendo, no, 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 para mí la ganancia, ya te lo he dicho, es cada que estoy en el escenario, ahí cambia todo, he tenido la fortuna de compartir, con, con guitarristas tan maravillosos, y te das cuenta de por qué son maravillosos, no nada más por su técnica, sino que su personalidad, permea en el instrumento, permea en el escenario, transmiten con la gente, y bien dicen que si te juntas con grandes, pues vas a terminar siendo así, exacto, entonces, digo, yo reconozco que tengo muchas limitaciones como, como guitarrista, pero cada que estoy ahí, pues me obligan a, a dar lo mejor de mí, a dar lo mejor de mí, y de prepararme con meses de anticipación, es como un boxeador, nuevamente te pongo el, no, estás tú practicando, llevas tu rutina de ejercicios, pero cuando se viene a este tipo de eventos, trato de, pues de aumentar la carga de horas, ¿no? para llegar a eso, porque realmente, sí me ha tocado, todos los que han estado, y muchos que no han estado en el Guitar World, que he participado con ellos en otras ocasiones, son unos monstruos, son unos monstruos, 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 teóricamente, en la práctica, como personas, son maravillosos, escucharlos, hablar, escucharlos hablar entre ellos, de repente, porque en el Guitar Warriors, de repente, se llegan a juntar los músicos, ¿qué es? pues, han nadado de las historias, de los, de las cosas que comentan, ¿no? Sí me he quedado así, con charlas de cocina, así maravillosas, ¿no? Que me voy a llevar a la tumba, pero muy padres, muy padres. No, fíjate que es muy interesante lo que mencionas, y quisiera retomar, porque, a veces, la, la, el camino, pues, es difícil, y muchas veces, este, uno como espectador, pues, llega a un evento, a lo mejor media hora antes, a lo mejor llega uno rayando, o a lo mejor ya cuando empezó, ¿no? Pero, pues, sí, nos gustaría que, que puntualizaras un poquito esto, porque, bueno, no sé si te ha tocado ver, que algunas veces se filtran, eh, las hojas de los conciertos, ¿no? Y sobre todo cuando son varios músicos, ¿no? Y algunos hacen soundcheck desde las once de la mañana, ¿no? O sea, algunos toman una hora, dos horas de soundcheck, hora y media, a lo mejor, entonces, eh, dicen, fulano va a las once de la mañana, de, perdón, de diez a doce, ¿no? O de, de diez a once y media, a las doce va a su tano para hacer su soundcheck, otra vez hora y media, a las tres va, este, alguien más, etcétera, ¿no? Y luego ya vienen ahí las hojas, las puertas se abren a tal hora, y el show empieza a tal hora, ¿no? Pero, si te das cuenta que entonces, quien organiza, que en este caso, eh, estamos hablando de tu experiencia, pues, no sé si tienes que estar desde las diez de la mañana, pero sí tienes que estar viendo todo eso, ¿no? Y, y desde a qué hora se hace el soundcheck, desde a qué hora llega, desde a qué hora sí tiene que estar el equipo, el backline, que esté todo, Sí, no, 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 desde antes, yo, esto lo organizo con, por lo menos tres meses de anticipación, para ver, tanto la logística, los horarios, venta de boletos, ¿no? los horarios con tres meses de anticipación, quizá un poco menos, pero eso se lleva, entonces, el día del evento, también toco yo, tengo que llegar, pues, ya cambiado, y bañado, y todo, ¿no? porque efectivamente, ya tenemos una lista, de, de, un set, ya viene un organizado, de cómo van a estar, me presentan, los músicos que se hacen, es lo que van a presentar, un aproximadamente, un aproximado de tiempo, yo los cito, a veces les digo, bueno, nos vemos a las once de la mañana, en el lugar, desayunamos, soundcheck, ¿quién va primero ahí? A veces ya lo acordamos, ¿no? Como en el caso pasado, ¿no? Pues primero las damas, va Cintia, ¿no? Cintia, soundcheck, pasa Jean Paul, Toño, y pues yo, ya que están todos, pues yo, ya sé, ¿no? Y además, pues el ingeniero de audio rápido, se acomoda, él conoce muy bien el equipo, y ellos como profesionales, no nos llevan mucho tiempo, llegamos, hacemos dos, tres cosas, a veces cambian, ya en ese, parece muy corto el tiempo, pero ya cuando te das cuenta, ya son las cuatro, ¿no? Y el evento empieza a las ocho, y ya terminamos el soundcheck, este, pues nos retiramos a un camerino, estamos tomando un cafecito, platicando, y empiezan a llegar, por ejemplo, las entrevistas, ¿no? Y nos empiezan, y ahí tenemos un lapso de entrevistas, estamos ahí cotorreando nosotros, te digo que, también echamos ahí cotorreo, estamos, no me entero de cada cosa, que, híjoles, ¿no? O sea, bueno, musicales, ¿no? No, esa cosa es que es chiste. No, claro. Los musicales que digo, qué cosas, ¿no? O sea, o sea, en todos, ¿no? y empiezan a platicar, oye, ¿te acuerdas de esto, de esto? Y luego, tenemos una, hay cosas, ¿no? Ya sabes, te quedas ahí, se vas alargando la plática, oye, ya son las seis y media, ya me voy a cambiar, ahora sí, lo que sea, ¿quieren tomar algo? No, no, ¿no? Este, vamos, ya empezamos a ver, ya a platicar con el ingeniero, ya empezó a llegar la gente, yo tengo que recibir a toda la gente, no estar ahí, este, tengo que hacer la de anfitrión, obviamente, presentar el show, pero ya estoy yo listo, ¿no? En el camerino, ya los chicos ya están listos también para pasar, ya todo ya se acordó previamente, y pues recibir a los amigos, a todas las personas que van llegando a lugares, es una experiencia increíble, yo te digo que ese es realmente mi pago, ¿no? No sé, hay veces que sí me ha dejado algo, económicamente, pero eso realmente es lo que yo me quedo, ¿no? Me quedo, y ver la satisfacción con la que se van los músicos, yo sé que poco a poco hemos ido mejorando, pero siempre ha sido con toda la intención de que los guitarristas, porque este es un festival exclusivo para guitarra, se vayan con un grato sabor de boca, y que vean que sí lo estamos haciendo aquí, por lo menos en este espacio en Toluca, y que mi intención es que todos lo hagamos así, que todos los foros, que nos den ese trato, a lo mejor yo voy a otro lado y me gustaría que me trataran igual, ¿no? Claro, así es, sí, 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 es bastante trabajo, lo que hay, pero bueno, queda una muy buena satisfacción, cuéntanos un poquito de cómo nace la academia, ¿cómo llegas a este punto? Siempre he tenido la fortuna de tomar clases con muchos guitarristas y excelentes maestros, además de que, pues, al hacer una carrera en el conservatorio, pues lo que te vas inclinando a la parte pedagógica, entonces, una de las opciones que tenemos los músicos, como mencionábamos hace rato a Joe Stone, pues es esto, ¿no? Al impartir clases, ¿no? Empecé a dar clases primero particulares, uno o dos chavitos, ya sabes, porque también uno va aprendiendo, ¿no? Con el paso del tiempo especializas, tomas cursos, yo no hice una carrera de pedagogía, hice la carrera de guitarra clásica, como músico instrumentista, entonces, pues, no tenía el área de pedagogía, pero de repente me empiezan a llamar que de una escuela, que de primaria, secundaria, y empiezo a dar clases, pero tuve que tomar, pues, cursos de pedagogía, que en la Universidad de Oxford, en el TEC de Monterrey, en Berkeley, ¿no? Tomar cursos de pedagogía musical, entonces, así empecé, y llegó un momento donde, pues, se me decía que, que no, no estaba yo satisfecho, no me sentía satisfecho, coincidió con algunas cosas, ya empezaba yo a tocar con, en algunos lugares, todo, y, y, por hacer el destino, tuve por ahí un accidente, un poco grave, y, y me alejé un poco de los escenarios, entonces, dije, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer, pues, venía ya de dar clases, y todo esto, dije, pues, esto es lo mío, originalmente, amigo, te voy a contar esto, creo que nunca se lo he contado a, bueno, en vivo, ¿no? ni a los colegas, a los cuates, así más cercanos, sí, porque, era una, era una, me hubiera gustado hacerlo, pero, pues, me, por ahí me, tuve, me, dieron un dinerillo, y, y, este, y, dije, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Platiqué con mi hermano, y le digo, tengo ganas de poner un negocio, tengo ganas de poner un negocio, y me dije, ¿cuál es tu idea? Le digo, pues, tengo dos ideas, le digo, poner una academia, que no haya aquí en Toluca, le digo, bueno, ya, más o menos tengo la idea, sí, asado, ¿no? Sí, ¿qué tal de rentable? Pues, no sé, le digo, no tengo un estudio de mercado, no lo podemos medir, pero como no hay muchas, creo que había una o dos, nada más, creo que puede funcionar, ¿no? Pero, ya hicimos, y la otra, le digo, pues, la otra es poner un bar, digo, quiero poner un bar, pero, pues, bares hay muchos, le digo, no, es que quiero poner un bar para mujeres, le digo, le digo, quiero poner un bar para mujeres, donde esté atendido solamente por hombres, y se sientan seguras, y todo este rollo, ¿no? Creo que sigue siendo una buena idea, pero me dijo, no, ¿sabes qué? Está mejor la primera idea, además es lo tuyo, te vas a ganar a lo mejor algo, no lo mismo que en un bar, sí, pero le vas a dejar algo a las personas, algo, y te vas a ganar un dinero dignamente, ¿no? En un bar, pues, a lo mejor te haces millonario, pero, ¿se acosta de qué, ¿no? Y, pues, bueno, decidí poner la academia al inicio, pues, ya sabes, algo pequeñito, y empezamos, el primer día estábamos arreglando, y llegaron a preguntar, empecé con la academia Monteverdi, se llama, el nombre completo es Academia Monteverdi, la música en Crescendo, pero aquí en Toluca me, me, se fusilaron la, me fusilaron el nombre, ¿no? De Crescendo, y dije, bueno, este, no hay problema, ¿no? Creatividad es lo que me sobra, ¿no? Y empezamos, desde el primer día empezamos a tener, este, alumnos, en plena inauguración se empezaron a inscribir, empezamos a impartir clases, con algo muy pequeño, llegó un momento donde el lugar en el que teníamos aquí en el centro de Toluca, ya era insuficiente, ya era insuficiente, yo tenía, daba clases, como eran personalizadas, no grupales, eran personalizadas, llegaba, a veces tenía 15 alumnos de manera personalizada, pero ya no, ya no se podía, y nunca, nunca quise dar clases grupales, esa era mi filosofía, no clases grupales, pues tuve que aumentar el personal, ¿no? A llegarme de, de amigos que tuvieran el conocimiento, la convicción, la preparación, y el amor a esto, ¿no? Que además tuvieran principios, ¿no? Para tratar tanto con niños, con señoritas, con adultos, ¿no? Y empezó a crecer la academia, ahí, empezamos aquí en el centro de Toluca, con la academia Monteverdi, tuve la fortuna de invitar a muchos amigos, vino Julio Revueltas, Yair Rivas, Moisés Olvera, Daniel Garduño, Jojo Elmunti, Omar Esdenka, no, recuerdo más, Mario Segovia, han estado, por aquí estuvieron, y abrí, pues vi que estaba creciendo, decidí abrir la academia MTPEC, ya mucho más grande, con una infraestructura mayor, y ahí empezamos, fue el boom, ¿no? Digamos, porque no había algo así en MTPEC, empezamos con esa academia, también fue un éxito, ahí llevé a Pablo Soler, llevé al mismo, Joostom, estuvo ahí, Julio Revueltas, infinidad de músicos, y lo continuamos en Valle de Bravo, como en Valle de Bravo, lo suspendimos, porque, pues era un proyecto piloto, solamente para fines de semana, y este, y de repente, ya, pues tenía yo muchos alumnitos, el fin de semana, yo ya perdía mi fin de semana, me gustaba, porque está, el lugar es bonito, y todo, pero, ya de repente, ya, ya había cosas extrañas, ahí, y decidí suspender, este, un poco, lo de Valle de Bravo, ¿no? Pero muy padre, entonces, Academia Monteverdi, así nació, con la idea de, pues dejar, dejar, este, dejar algo a las personas, y seguir creciendo. Ok, pues bueno, pues qué bueno, qué bueno que las cosas, inician bien, bien, y, pues esperemos también que, que continúen, pues muy bien, ya tenemos aquí un saludo de, este, Misael Ríos, ah, ok, perdón, perdón que lo saque hasta ahorita, ya tocamos ese tema hace ratito, de, Jair es un monstruo, pues sí, es un excelente, excelente guitarrista, también, y, pues, eh, un mensaje, bueno, lo estoy, yo leyendo apenas, pero es del tema de, cuando estábamos hablando de Jair, estos excelentes guitarristas, también, sí, efectivamente es un monstruo, sí, Jair es un monstruo, y le mando un abrazo a mi querido Jair, además es un tipazo, sí, muy alegre, sí, y todo un galanazo, eh, de verdad, no, 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 un tipazo. Sí, también tuvimos la oportunidad de, de, de entrevistarlo esa vez, no solamente vino él, vinieron sus hermanos, estuvimos charlando ahí, los leones, en roquerías, así es, y el buen, el buen Dionisio, nos dice, saludos jóvenes, saludos Dionisio, gracias por acompañarnos, qué buena onda Dionisio, un abrazo, y, y pues bueno, este, aquí, pues no sé si voy a tocar un tema un poquito espinoso, este, alguna vez me lo platicaste, pero nunca me dijiste el por qué, y, y yo no he visto tu música en redes sociales, no sé por qué, ya tienes algunos temas, y, pues no sé, no sé si los podemos escuchar en la actualidad o ya no, híjole, te voy a ser bien sincero, tengo mucha música enlatada, pero cada que, que, bueno, por ahí siempre toco un par de temas de guitarra, que ya, la verdad, ya no, he incluido otros más, pero sí estaba trabajando algunos, y, nunca quedo convencido, no me quedo, no quedo convencido, no quedo convencido, y, ya tengo las secuencias, ya tengo todo, ya están, por las que voy a grabar, ok, ya la grabamos, ahora sí, ya metemos la guitarra, no sé, ya están en baterías, de hecho, ya están, ya están armadas, ya las canciones, ya nada más para que llegue yo a grabar guitarras, pero, yo siento que va un poco por la inseguridad, voy a ser muy sincero, ¿no? Te digo que escucho a tantos guitarristas, tanto monstruo, que, no sé, ¿no? Y sí, reconozco que, pues, estoy tan inmerso en esto, que ni siquiera, son competencias, yo sé que no son competencias, o sea, hay que mostrar lo que uno hace, y si son dos notas, pues, hay que hacerlo, como decía Beethoven, una nota mal tocada, se perdona, pero tocar una nota sin pasión, eso sí es imperdonable, entonces, creo que eso sí me sobra, ¿no? Mucha pasión, y lo voy a hacer, pero, lo platicaba hace, pues, hace unos meses, con Cintia, platicando, le digo, oye, tengo algunas canciones, y en la convivencia, en la vista un poquito, este, le mostré algunas canciones, algo que no había hecho, le mostré las canciones, le digo, mira, tengo estas canciones, está padrísima, quién sabe qué, tiene mucho feeling, tiene mucho groove, bla, 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 ¿no? Digo, yo siento que soy muy melódico, pues, vamos a hacerlo, digo, ¿te animas a hacerlo? Digo, pues, vale, digo, es que yo quiero hacer, ya le platiqué la idea, ¿no? Pero fue, creo que esa es la única persona que le ha mostrado las canciones, y así, son muy melódicas, suenan muy padre, muy, vamos a hacerlo, ¿no? Y sí me motivó, ahorita he pasado por una etapa complicada, en mi vida, hay varias cuestiones, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer, y yo creo que es una promesa, por lo menos un demo, antes de fin de año, yo creo que sí lo vamos a tener, esta vez sí, y me comprometo. Ojalá, ojalá que sí, la verdad sí, yo puedo refrendar eso, tienes mucha forma melódica en tus piezas, híjole, la memoria traiciona a lo largo del tiempo, creo que por situaciones adversas, o de falta de coincidir, este, la última vez que te recuerdo haber visto, tocar, si no mal recuerdo, fue, cuando le viste a Pablo Soler, un evento de Luis Pinzón, ahí en este, ay, un bar ahí en Insurgentes, no recuerdo ahorita cómo se llama. En el, Iron Horse, ¿no? Iron Horse, exactamente, la verdad es que muy buenos temas, o sea, sí, se oye muy bien, se oye muy bien, ya sabes, me platicaste que estaba, no es cierto, este, me lo platicaste, en el Gato Calavera, me parece, me dijiste, ya no voy a tocar mis temas, y dije, bueno, ¿por qué? y la sigo tocando. Cómo le, o sea, pero, pues bueno, ojalá, si nos gustaría, en lo personal, o sea, yo lo digo a título personal, seguramente, habrá quien coincida, y espero que coincida conmigo, pues bueno, si nos gustaría escucharlos, ¿no? o sea, por ahí, pues no sé, si en su momento sacaste algún disco, o ahora con las plataformas digitales, pues ojalá que las pudiéramos escuchar. Sí, saqué un disco hace muchos años, ese era como de corte pop, pero ya tiene muchos años eso, y fue algo increíble, la verdad es que fue algo que a mí me sigue llenando de orgullo, porque ya había dejado ese disco, ni siquiera lo escuchaba, y hace unos meses lo volví a escuchar, ah, pues precisamente le enseñé también un par de canciones de estas a Cintia, ¿no? Y no estaba tan mal, grabé con Emanuel Ortiz, que es director musical de Alejandra Guzmán, él tocó el teclado conmigo, hizo algunos arreglos, lo mezcló, y lo produjo Eduardo Bojorquez, que es productor de sala de lo que era Cubo, Maldita Vecindad, estuvieron inmersos varios músicos importantes, pero salió así, empecé a componer unas canciones, las llevé así, pero eso sí lo hice sin pensar, llegué y vamos a grabar el disco, y se grabó, con ese disco tuve, tuve pues cierta repercusión, me entrevistaron en varios periódicos de circulación nacional, el disco apareció reseñado en la revista La Mosca, que es un disco, fue el primer disco en aparecer en esa revista, un disco independiente, y además con muy buenas críticas de Hugo García Michel, que es un columnista muy, muy severo, muy crítico, muy crítico, y la verdad es que tuve comentarios muy favorables de su parte, yo lo admiro mucho a Hugo García Michel, un columnista, hace un tiempo de milenio, él tuvo a bien reseñar el disco, y gracias a eso yo empecé a mandar el disco a varias disqueras, eso se lo estaba platicando apenas en el Guitar Warriors, no sé si te lo platiqué, pero lo voy a decir por primera vez aquí, de verdad eso pasó, lo mandé a varias disqueras, y un día, ya en la desesperación escribo a Warner, le había llevado el disco a Warner, y me contesta, no recuerdo Ernesto, por ahí recuerdo su apellido, pero me contesta, le dije, dame oportunidad de demostrarte que tengo capacidad, que puedo componer, y que puedo hacer música, que me gustó el disco y todo, y de repente me escriben en la noche, y me manda todavía un correo, me manda y me dice, Cava Urgente, decía, Cava Urgente, yo no sabía quién era Cava, ahora ya después lo entendí, un grupo de pop, y me comuniqué con él, y le digo, oye, es que solamente leí esto, y me dice, necesito canciones para Cava, ¿tienes? Y yo, pues sí, sí tengo, le digo, nada más que no las tengo grabadas, yo pues voy a tener, ¿no? O sea, ni había escuchado al grupo, entonces, empezaban los cibers, los cibers cafés, entonces me fui a un cibers, le digo al chavo, oye, bájame unas canciones de Cava, y para medio hilos, a ver de qué se tratan, ¿no? Y ya, cumplí unas canciones, y fui con Eduardo, grabamos un par de canciones, y las llevé a Guarna, y ya no me contestaron, y este, pasó un rato, y un día iba caminando por un centro comercial, y escúchate, esa es mi canción, ok, esa es mi canción, dije, no manches, o sea, y se los dije, le digo, oye, me robaron mi canción, le digo, esa es mi canción, y tengo los demos, y tengo todo, digo, esa es mi canción, les digo, no manches, igual, o sea, lo único que le cambiaron fue la letra, lo único que le cambiaron fue la letra, ¿no? O sea, prácticamente, yo había hecho una canción, todavía la tengo por ahí grabada, me acuerdo todavía, porque la toqué en el piano, no iba medio funk, y el tema, me acuerdo muy bien, porque decía, ¿dónde estás? no quiero perderte ahora, no sabrás, no puedo estar sin verte, porque todo pasa, cambia y se evapora, la nostalgia es el recuerdo, que guardo yo de ti, esa era mi canción, y después la escuché, y dije, no manches, esa canción es mía, así pasó, ¿cómo ves amigo? Pues bueno, no sé, pues yo quisiera rescatar de esto, pues ojalá que tengamos un disco de Aldo Arón Sánchez, pues en el futuro, recuérdame el título, porque yo, digo, lamentablemente, a lo que nos da la memoria, no puedo recordar la melodía, pero sí tenías una pieza que se llama Pie, a una rebanada de Pie, a una rebanada de Pie, exactamente, no puedo recordar la melodía, pero sí me acuerdo que me llamó mucho la atención esa pieza, a título personal, por ejemplo, ay, gracias, sí, pues ojalá que la podíamos escuchar nuevamente, o en lo personal, y bueno, pues ojalá que podamos tener material de Aldo Arón Sánchez, en un futuro, pues próximo, ahí está, mira, prometido ya, ya sin más vueltas, yo sé que siempre digo lo mismo, pero esta vez sí, ya lo voy a hacer, antes de diciembre va a estar el disco, por lo menos, no te digo 10 canciones, pero por lo menos 4 o 5, van a estar nuevas, ya están, de hecho ya están, esa es una rebanada de Pie, y todas esas, los voy a meter, porque ya no las quiero tocar, pues creo que son parte de mi trayectoria, y quiero que queden como, pues como parte de la anécdota, y de, del acervo, ¿no? Sí, es que debe de estar, de alguna manera, registrado en la historia, ¿no? Digo, así es, yo en lo personal, sí quisiera, tener, tener esos temas, ¿no? Pero bueno, pues ojalá, vean, está llegando un mensajito, hace rato, lo sacamos apenas ahorita, de Dan Senderovich, saludos, queridos amigos, bonito programa, gracias, Dan. Saludos, máster. En lo buen Dan Senderovich, saludos, gracias por acompañarnos. El guitarrista. Híjole, pues se nos empieza a acabar el tiempo, pero, pues bueno, pues sí, nuevamente, yo sí lo reitero, como fan de la guitarra, como fan del buen gusto, así me quiero catalogar, que ojalá que sí tengamos, ese buen gusto, de disfrutar, música de Aldo, Aarón Sánchez, este, pues, obviamente también, estos festivales, también, pues bueno, ojalá que se dé todo en buenas circunstancias, para que pueda seguir, este, produciéndolos, promoviéndolos, y pues ya sabes, aquí está Roquerías Nocturnas, precisamente, para tratar de dar un poquito de, de difusión, ¿no? Que, que se sepa que, pues aunque nos oiga una persona, que ojalá que sean más las que nos escuchan, pero, pues que si quieren saber qué está pasando, eh, musicalmente en México, en el medio de la guitarra, o principalmente en México, pues sepan que, que le pueden poner a Roquerías Nocturnas, que nos lleven a encontrar a estos tremendos músicos, a estas también, pues, tremendas, y, grandes personas, eh, que, pues tenemos la, la dicha, de irnos encontrando, en estas eras, en este espacio de tiempo, del universo, de todo lo que quieran ver, y, pues encontrarte a ti, encontrar a tantos guitarristas, pues es un gusto, y, y que nos regalen, y digo regalen, entre comillas, eh, parte de, de lo que es su alma, eh, porque bueno, pues también hay que consumir lo que se hace en México, hay que consumir la música, pero, pues todo esto viene de alguna u otra manera, de sus vivencias, de, de su alma, de su corazón, de como quieran ver, de su espíritu, pero, pues es parte de ustedes, ¿no? Y que lo compartan con nosotros, pues yo creo que es lo más importante, ¿no? Sí, la música, la música es algo en lo que no se puede mentir, yo siempre les digo, a las personas con las que convivo, la música, en la música no se puede mentir, no se puede, realmente no puedes mentir, y está algo tan subjetivo, tú puedes intentar a lo mejor decir algo, y la persona lo puede percibir, pero definitivamente, no es nada más por hacerlo, dejas tu alma, sobre todo los, los, realmente los artistas, ¿no? Como estoy, yo veo, y a mis compañeros, ahorita que me escuchaba a Dan, Senderovich, que veíamos su comentario, híjole, sería tan, tan grosero de mi parte, no mencionarlos a todos, pero hay tantos, y los veo tocar, y digo, qué bárbaro, pero precisamente es lo que comentábamos, ¿no? del disco, digo, son unos monstruos, los veo, veo su pasión, sobre el escenario, todo lo que, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer ahí? ¿no? Pero, pero definitivamente, coincido contigo, dejamos el alma, el alma ahí, y perdura, ¿no? Volvamos a lo que decía Beethoven, ¿no? Tocar una, una nota desafinada, no pasa nada, ¿no? Pero tocar una nota sin pasión, es imperdonable, ¿no? Claro. Y, y bueno, comiéndonos ahorita un poquito, de este espacio, mencionas algo muy interesante, ya lo hemos comentado, en otros programas, con otras personas, que una canción, lleve un mensaje directo, porque lleva una letra, y nos comunicamos, por esta forma, hablada, ¿no? Lleva un mensaje directo, que tú puedes entender, de lo que está hablando, la persona que está componiendo, pero, con la música instrumental, creo que cada quien se hace, del mensaje, tú a lo mejor, compones con una idea, una pieza, ¿no? Pero, al no tener, ese mensaje, directo, como es una letra, la persona recibe un mensaje, a lo mejor, que para él, en ese momento, puede ser importante, ¿no? O lo recibe de una manera, que él le puede dar, a su alma, a su propio, forma de, de sentimiento, este, algo, algo en ese momento, adecuado, para cada persona, Creo que esa es una magia, de la música instrumental, ¿no? Sí. Definitivamente, no estás condicionando, al escucha, a algo, a algo que está ya, imponiendo una letra, ¿no? La música, te puede sugerir muchas cosas, cada uno, la va a interpretar diferente, y a veces, obviamente, dependiendo de tu estado de ánimo, de muchas cosas, de todo el entorno, ¿no? A mí me gusta escuchar, mucha música instrumental, sobre todo, cuando voy manejando, ¿no? O me gusta escuchar, a veces rock, pero si voy escuchando, algo de música instrumental, pues definitivamente, con todo lo que va al fondo, terminas algo, ¿no? Algo que va, que te sugiere, que vas, o sea, la música instrumental, tiene esa virtud, de no imponerte algo, no imponerte algo, es como, como las, como, como te diré, como, como la música clásica, ¿no? La música clásica, o sea, a pesar de que es muy compleja, tiene pasajes tan, apasionados, tan, tan pausados, tan, tan vertiginosos, que definitivamente, te dejan algo, y activan el cerebro, de otra manera, te activan de otra manera, así es la música, sobre todo, ahorita la que estás haciendo, tú escuchas, te ponía el ejemplo de, de Ingui, ¿no? Escuchas a Ingui, y muchos dicen, ah, es que ya es muy repetitivo, y lo que sea, pero quien realmente tiene la capacidad de escuchar, de escuchar, te das cuenta que, aunque suenen los temas igual, cada nota es distinta, cada nota es distinta, si escuchas a uno, si escuchas a otro, un tecladista, a un, a un Vitalik Kuprik, por ejemplo, ¿no? Es, maravilloso, ¿no? Uno de los tecladistas más, pianistas, brillantísimo, ¿no? Escuchas a un Andy McKee, por ejemplo, en la guitarra, son cosas que, que realmente, te dejan el, mucho más abierto el panorama, ¿no? No te sugieren algo, y te dicen, es esto, se me figura como, como las personas que, no hablamos inglés, ¿no? Que, que escuchamos, no sé, te pongo el ejemplo, ¿no? Hotel California, y estamos ahí románticos, ¿no? Así, más o menos, ¿no? Es la música instrumental, ¿no? Así es. No, pues sí, bastante interesante, y bueno, pues creo que eso es, una de las grandes maravillas, ¿no? De la música instrumental. Ya está llegando de Alex Lara, saludos, amigo. Saludos, Alex, otro excelente guitarrista, y un gran, gran artista, promotor, de, de música. Ok, y también, eh, Manu Berg, dice, saludos desde Guadalajara, mi querido Aldo Arón Sánchez. Saludos, amigo, que siga el rock contigo. Bien, pues gracias, gracias por la compañía. Eh, pues, ¿qué viene en el futuro de Aldo? Esperemos que música nueva, o música, pues ya disponible, eh, para todos nosotros, eh, seguramente el Guitar Warriors, seguramente ya estás, bueno, ya me comentaste ahorita, no, no, no sospecho, ya, ya comentaste que ya estás, sí, empezando a ver algo, ¿no? Pues, ¿qué más, qué más te gustaría hacer? ¿Qué más viene en el futuro de Aldo? Pues ahorita, ahorita, retomar, precisamente, como te había comentado la vez pasada, el Guitar Warriors es anual, pero en esta ocasión, quiero que sea dos veces al año, estoy ahorita en el estirio y afloja con algunos de mis, de mis socios y de los mecenas que aportan a esto, para poder hacer algo que creo que podrías, sería novedoso, novedoso, también estoy a la espera de, de que me contesten algunos de los artistas, que también, pues de eso dependemos, ¿no? Y luego concretar fechas, si se puede, eso sería lo primero, hacer un Guitar Warriors por estos meses, y otro, como siempre, a finales de año. Lo siguiente, pues ahorita estamos ya retomando lo de la academia, y hacerlo otra vez normal, ya con toda la fuerza, porque, pues la pandemia nos debilitó, no nada más a mí, a muchos, ¿no? Lo he comentado con muchos colegas, y les pasó lo mismo, ¿no? Y el compromiso que te acabo de decir, pues sí, definitivamente voy a grabar algo, y ya, ya, ya no puede seguir esto así, ya, lo tengo que hacer, este, me gusta tocar, tocar en vivo, pero pues parte de, pues de los shows, es el material, ¿no? Te piden, no, yo traes disco, y pues no, lo tengo que hacer, porque todos los colegas sacan sus discos, y los venden, y muy padre, y el anfitrión no trae, no trae un presente, que se quiera regalarles algo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un buen obsequio para, para todos, este, hacer algo, te digo, muy sencillo, tal vez cuatro o cinco temas, y este, pero sí, ese es el compromiso, viene el, te digo ahorita lo de la academia, tenemos, en la academia tenemos clínicas, entonces quizá lo retomemos, también para apoyar a todos nuestros compañeros, que vengan, que difundan su, su música, el arte que ellos, este, trabajan, y continuar con el Guitar Warriors, que suena poco, pero realmente son, es muy complejo todo esto. Claro, claro, toda la logística, ¿no? Pues bueno, para que te puedan seguir, eh, redes sociales, ahí está, facebook, aldo.a.sánchez.5, para que te sigan ahí, y bueno, pues puedan ver, eh, contacto contigo, por si quieren clases, por si quieren, pues, saber más de este Guitar Warriors, cuánto va a ser, este, dónde va a ser, quiénes van a estar, pues ahí lo pueden checar, directamente contigo, ¿no? Si quieren igual, este, pues proponerme algo, igual lo vamos valorando, ¿no? Este, porque también gracias a los Guitar Warriors pasados, este, tuve algunas propuestas, ¿no? Y, perdón que haga un comercial, antes de que se nos vaya, quiero agradecer también muchísimo, muchísimo a personas que me han apoyado, este, amigos entrañables como Alex Rayón, como Hueso Rojo, es una gran empresa que desinteresadamente siempre está apoyando a los guitarristas, ¿no? Solcor, que también es una empresa de altísima calidad, que también está apoyando a los músicos, ¿no? Quiero agradecerte a ti, Jaime, porque yo sé que todos te lo decimos, pero de verdad, o sea, a veces trato de estar viendo este programa en vivo, pero créeme, créeme que si no lo veo en vivo, por lo menos me aviento la repetición, te agradezco mucho. gracias. Como el tuyo, sin personas como tú, tan nobles, tan nobles, la verdad, que hacen un trabajo, híjoles, muy ardo, pues, no estaríamos aquí, de verdad, ni siquiera, yo creo que todo lo que es guitarguar, los muchachos, también son por ustedes, ¿no? quiero agradecértelo ahorita, antes de que nos acabe el tiempo, ya realmente dame este momento, para reiterarte a mi amistad, para agradecerle a tu esposa, los detalles tan hermosos que tiene para con nosotros, y decirte que cuentas con nuestro apoyo, y que no vayas a bajar la guardia también, que ya te animes a salir, porque te he invitado al Guitar Warrior, si no has venido. Ya, ya esperemos que sí, ya las condiciones ya estén así, más óptimas, cuéntanos, ¿qué hace Hueso Rojo? Hueso Rojo es una empresa de León, se dedica al calzado, hace unas cosas maravillosas, ahorita iba, se me fue el tiempo, y no traigo, se quedaron unas botas hermosas, en color azul, y otras cosas que me mandaron, pero, así lo pueden encontrar, como Hueso Rojo, y tiene un catálogo precioso, precioso, que además, este, al ser ellos los que organizan todo esto, y ser, pues una fábrica, en sí, que se dedica al calzado, tienen la oportunidad de, hacerlos como personalizados, haz de cuenta que dices, oye, me gustan estos, pero, cambienle el color a este, cambienle las agujetas así, cambienle, está padrísimo, es súper rockero todo además, ok, bien, y pues que se dedica, y sol, sí, eso se dedica, y sol, 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 y no me digas, que no te olvides de sol, si sé, pero bueno, pues para que de una vez, vaya completa la información, y del mundo, ya sabes, lo mejor es, no, no, yo siempre he utilizado sol, cor, la verdad estoy contento con esa marca, bien, para que les echen el ojo, para que, pues bueno, gente que te está apoyando también, pues que también, digo, podamos ver qué hacen, podamos checar también ahí, pues que, qué nos ofrecen, ¿no? También para nuestra vida cotidiana, pues como personas, o como músicos, ¿no? también ahí. Sí, amigo, y fíjate, que no, no me pude conectar la vez pasada, antepasada, creo que convocaste a que nos reuniéramos, yo quería conectarme, tenía problemas con internet, me hubiera gustado, pero estaría padrísimo que retomaras esa idea, y cuenta conmigo, me gustaría que, que realmente nos juntáramos varios en el mismo, hablar de cosas indistintas, ¿no? Pues sí tengo la idea, tengo la inquietud, pero no sé si, como dices, hacerlo de manera abierta, o hacerlo, pues ya con alguna invitación, ¿no? Con alguna temática, sí, alguna temática, este, ahí, ahí en especial, ¿no? Vamos a ver qué cocinamos. Sí, sería padrísimo, padrísimo, yo creo que eso no se ha dado, y lo podrías hacer tú. Vamos a ver qué, qué cocinamos por ahí. Bueno, también tu Instagram, Aldo, guión bajo, Aarón, guión bajo Sánchez, Aarón, obviamente con doble A, ahí te pueden seguir también en Instagram, este, Twitter también, ahí te pueden seguir. Sí, Aldo A Sánchez 1, para que pues puedan seguir, ver lo que haces, yo lo digo hasta el cansancio, si nos gusta lo que vemos, si nos gusta lo que escuchamos, pues hay que apoyar, hay que seguir a la gente, suscribirnos a un canal, no nos cuesta nada, y pues bueno, que puedan ahí conocer, directamente de tus publicaciones, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que está por salir, entonces hay que puedan seguirte, ¿no? y pues bueno, pues se nos quedan varias cosas, que pues ahorita por cuestiones de tiempo, ya no, no podemos platicar, pero ojalá que sí, este, se nos dé este tiempo, se nos dé en esta, esta, esta música, para que sea el pretexto, bueno, ya veremos qué hacemos, algunas cuestiones temáticas, estilo mesa redondas, o a ver qué se nos va ocurriendo, y pues bueno, vamos a tratar de hacerlo más frecuente también, y pues ahí contar con todos ustedes, que nos acompañan en estas transmisiones, dice Misael Ríos, éxito roqueñas nocturnas, muchas gracias, ya vamos de salida, y pues realmente agradecerles, porque, pues sí, yo me puedo poner aquí a hablar, pero realmente quienes nos dan pauta para hacer las cosas, son ustedes al compartirnos, como dije hace rato su música, pues parte de su ser, ¿no? que arrancamos, con algo triste el programa, pero pues que nos permitió, recordar cosas, y rendir un pequeño, involuntariamente, porque nos hubiera gustado planearlo mejor, o hacer las cosas, de una mejor manera, con toda la intención, pero pues nos permitió, rendirle, un pequeño tributo, a Chucho Corona, ¿no? Sí, sí, lamentable, pero, pues sí, pero pues es que nos toma, como estas, estas trágicas noticias, siempre nos toman así, ¿no? de improviso, y pues es recordarlo, quizá más adelante, pues yo creo que todos, o, y van a salir, los homenajes, ¿no? al maestro, ¿no? ya más en forma, pero de momento, pues yo creo que es, recordarlo, como es, recordar su música, y su trabajo. Así es, así es, y, perdón, este, pues ya cerramos, cerramos una dieciocho, ya nos pasamos dieciocho minutitos, pero, es la magia de las redes sociales, que nos dejan, tener un colchoncito, de tiempo de ganancia. Me lo paso en el pantarreo yo, pues todo bien, ahora sí que, pues conocerte un poquito más, pues es para esto, estos programas, y bueno, los invitamos a que sigan en redes sociales, pues a los músicos, a nuestros invitados, para que puedan ustedes ahí, este, tener más información directamente, para que pueda crecer una comunidad, en este caso de, de, de quienes gustamos del sonido de la guitarra, de lo que hacen estos tremendos músicos, pues síganos, apoyenos en redes sociales, denles like, también, pues síganos a nosotros, Roquerías Nocturnas, en nuestra página de Facebook, Roquerías Nocturnas, en, este, YouTube, y a esta entrevista, pues la subimos en un ratito, si no la pudieron ver completa, pues ahí para que la chequen, o para que, pues también quede, quede evidencia de lo que decimos, y ahí nos puedan reclamar, oye, tú dijiste en tal fecha, tal cosa, pues ahora me cumple, no, no es cierto, no, pero sí, en Estados Unidos, ahí sí hablas, que quede un testimonio de lo que estamos viviendo en México, y de lo que estamos disfrutando con todo este movimiento. Sí, prometido ya, ya está, ya está, la promesa que acabo de hacer ya está, y, y pues ahorita prometo también informarles cómo vamos con el Guitar Warriors, darte la, la, la primisa. Perfecto. Llego un mensaje todavía de Oscar Ortega, saludos a ustedes. Oscar, saludos. Bien. Pues Aldo, realmente mucho gusto, mucho gusto en tenerte por acá, ya, ya la teníamos pendiente, ¿no? Pero ya, nos llegó el tiempo, y pues ya se dieron las cosas. Este, pues muchas gracias, gracias a ti, Aldo, gracias a ustedes que nos acompañaron, pues ahí síganos en redes sociales, y estén al pendiente de todo lo que vamos viendo para el movimiento de guitarra en México. Gracias, gracias a ti, gracias a roquerías nocturnas, esposa tan maravillosa, al esfuerzo que hacen, no, no lo dejes, amigo, porque de verdad, no sabes el bien que nos estás haciendo a todos, y cuentas con nuestro apoyo, de verdad, gracias de todo corazón, te estimo muchísimo, muchísimo, de verdad, eres un gran ser humano, un gran músico, y también, también tenemos pendiente algo tuyo, a ver, quedándonos deleitas con algunas piezas. Pues ya, ya veremos algo, yo también estoy exigiendo, pero ya vamos a ver algo de gana, y aquí ya me está apurando mi jefe de piso. Hola después, el productor. Sí, no, y aquí está, ya, ya te atarraste, mis croquetas, mis croquetas, ya, ya es hora. Está bien. Bueno, pues Aldo, nuevamente, muchas gracias, gracias, un gusto tenerte aquí, y pues bueno, ahí estaremos al pendiente de tu trayectoria, de lo que estés haciendo, y ya saben, aquí está Roquillas Nocturnas, para lo que podamos apoyar, para lo que podamos servirles, aquí estamos. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a todos, muy buenas noches, pasenla bien, hay que seguirnos cuidando, buenas noches, bye. We rock.